Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer un flan de naranja y los ingredientes son 200 mililitros de leche 200 mililitros de zumo de naranja 4 huevos cáscara de naranja y 175 gramos de azúcar y ahora para hacer el caramelo del flan necesitamos 3 cucharadas soperas de azúcar y 2 cucharadas soperas de agua lo primero que tenemos que hacer es poner la leche a calentar con la cáscara de naranja echamos la leche y la cáscara de naranja y lo ponemos ahí a calentar ya está hirviendo un poquito y se le deja un minuto más ya pasó el minuto y ahora lo apagamos y lo dejamos enfriar ahora vamos a hacer el caramelo se echa el azúcar y se echa el agua y a esperar que se vaya haciendo ya está a punto de caramelizarse así que que bien está la cosa ya está caramelizado se apaga el fuego y ahora hay que hay que darlo por todos los lados hay que moverlo por todos los lados que no quede nada ya tenemos el caramelo mezclado mezclado por todos los lados para que no se pegue ahora echamos los huevos y lo mezclamos con el azúcar y lo batimos ya está bien mezclada y ahora echamos el zumo de naranja y volvemos a batir esto se bate unos 3 o 4 minutos y ya está ya han pasado los 3 minutos o 4 y ahora echamos la leche la pasamos por aquí para que no caiga nada de nata y otra vez a mover ya hemos acabado de batirlo y ahora lo echamos en el molde se tapa hemos precalentado el horno a 200 grados y lo vamos a meter al baño maría ahora vamos lo metemos al baño maría y ahora lo bajamos a 170 grados y lo dejamos 50 minutos ya han pasado los 50 minutos y ahora lo vamos a sacar lo sacamos entero mejor y ahora lo comprobamos ahora vamos a comprobar si está hecho ya metemos el clavo y ya lo tenemos muy bien ya lo hemos dejado enfriar y ahora lo vamos a dar la vuelta vamos a ver y tacata a ver que tal bueno ha salido un poquito no ha salido del todo pero tiene que estar buenísimo aquí tenéis el flan de naranja especial para todos vosotros bueno amigos espero que os haya gustado este flan de naranja especial para vosotros es un lujo de flan así que ya sabéis dar me gusta y suscribiros que no os perdáis ningún flan ni ninguna receta así que ya sabéis hasta la semana que viene adiós